Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Seguimos con la nueva temporada, un código de averías, un vídeo. Entonces, en este vídeo, ¿de qué código vamos a hablar? Del E98 de nuestra caldera de Dietrich modelo Sena. El E98 tiene que ver con un error en la placa electrónica. Por lo tanto, probablemente nos toque sustituirla. Siempre vamos a tratar de que sea lo último, ¿no? El sustituirla, resetear la caldera, desenchufarla, dar vuelta al enchufe por si tenemos algún problema con la polaridad. Todas estas cosas no está de más que las hagamos. Y en último caso, pues ya sustituir la caldera. E98. ¡Chao!